Este, Juanito, hay una buena amistad, ¿no? Se ha hecho una buena amistad con Víctor. Sí, yo lo conozco de que tuve la oportunidad de jugar en Vallejo. Yo lo conozco ahí cuando estaba el chibolito. No sé dónde va a ser lo que va a ser. Tendré la oportunidad de unos partidos cuando yo iba a la selección, cuando fue... Realmente ya, tú sabes, pues... Es una buena amistad con Víctor. A pesar que estamos de jugar un año juntos, siempre estamos comunicándonos y todo eso. Y decirnosnos, juntas, ¿no? Este, se vive un buen ambiente, ¿no? Eso es lo importante. Sí, siempre se vive un buen ambiente, con él, con... ¿Quién es más jodido? ¿Julio? No, no, no. También tenemos a Toto y Zola que siempre paramos los tres juntos. Es el tío, el tío. Está con Víctor, él y los tres juntos para todos lados. Vivimos todos en Vallejo, nos conocemos ya un poquito más que todos, ¿no? Como dice el Toto, somos sus hijos de él. Como dice, él es el vallero de nosotros, él es nuestro padre. ¿Y los trata bien? Sí, nos aleja el día siempre, nos aleja cada vez que venimos a entrenar siempre. ¿Cómo le dice a Julito, de cariño? Julito, ¿cómo le digo yo? Todo Julito, siempre le he dicho Julito. Y Toto, ¿cómo le dice a Julito? Siempre lo conocemos como Julito. A ver, para pastillarlo. A ver, mete chapa, pues todo. ¿Cuál es la chapa que le han puesto a Julio? Es el monito de SMD. ¿Y la chapa de Víctor, cuál es? No se le hace puede ser, no se puede ser. ¿Qué tan fuerte es? La chapa que le ponía, no se puede ser. ¿Tan fuerte es? Sí, no, no se le hace joven. Bueno, ahora imagino que también es un momento importante por lo que está viviendo Víctor, ¿no? Que ya por fin le han dado la carta libre para que pueda jugar en Alianza. Y quizá puedan volver a compartir tiempo en el campo. Sí, eso es lo que esperamos. Ya mucho tiempo está alejado ya con los partidos que no pueden jugar. Creo que es injusto para un jugador estar abajo en el campo. Es no evitar en tanto trámite que no le corresponde. Pero solamente venimos a jugar y a lo menos que tenemos la jugada. Y yo imagino que para ti, Víctor, ha sido fundamental este apoyo, ¿no? De los compañeros, de los amigos. Sí, seguro que sí, ¿no? Porque igual el equipo, como te digo, son de 22 jugadores. No solamente 8 en los perrantes, ¿no? Es un grupo general y creo que lo que vimos también primero en España fue bonito. Y tenemos que ver todos completos también. Ahora, ¿hacen apuestas entre ustedes? No, porque son justos, siempre hemos jugado en el mismo equipo. Pero cuando jugamos en contra siempre he ganado, pero eso es aquella parte. Yo quisiera, yo quisiera. Como dicen, mejor que lo suspendan, que no juega un año. Que no juega un año. Así te, así te friega y así te molestas. Es que los jóvenes de ahora, ¿sabes cómo se ponen? Tienen dos partidos y ya, se vengan y todo. Y eso, uno tiene que saberlo tratar y llevarlo por el buen camino. Él sabe, él sabe. Él sabe, todo tiene que llevarlo por el buen camino. Todo bien, todo bien.